Música Contenido 3.2 Círculo Trigonométrico para segundo año de bacherato Gracias a ustedes estudiantes Vamos a trabajar con los ejercicios del lapicero Vamos con el caso número 1 Dice para cada valor de teta grafica el punto p Coseno del ángulo, seno del ángulo en el círculo trigonométrico Dibuja un círculo para cada literal Ok, tenemos 6 ejercicios Vamos ya a ubicar, ya tenemos ubicado el círculo trigonométrico para los 6 casos Ok, dice el ángulo de 120 grados Y el ángulo de 210 Voy a utilizar este acá Recuerda de utilizar el transportador Bien, nos ubicamos Recuerda que en el primer cuadrante aquí hay 90 grados Y aquí hay 180 grados Pero nos dice de 120 grados Lo medimos acá, que hay 90, 100, 110, 120 Voy a ubicarlo por acá Y este sería el ángulo de 120 grados Específicamente acá, en este punto Sería P Coseno de quién? A de 120 grados Coma Seno de 120 grados ¿Sí? Ahí está prácticamente Este Literal Ahora Vamos a hacer el otro Y lo vamos a Realizar con otro color El de 210 Recuerda Recuerda De aquí hacia acá Hay 180 Pero nos dice 210 Entonces 210 O podemos hacer esto 210 Le restamos 180 Para saber cuántos grados Lo otro, verdad Colocamos acá Y ya sabemos Que aquí hay 180 180 Vamos a marcar acá 180 Sería Vamos a ver 190 200 210 200 210 210 Sería acá Trazamos El origen Acá Ya sabemos Que este Es de 210 Grados Y acá Sería El punto P Coseno de 210 Seno de 210 Grados Ahí está ¿Sí? Bien Vamos entonces Seguimos trabajando Y ahora Vamos con El literal P Vamos a ver De 30 grados ¿Ok? Vamos acá Ubicamos el transportador Acá sería 10, 20 30 grados Acá lo marcamos Y acá el punto Este punto Este es el ángulo De 30 grados Y aquí sería El punto P Coseno de 30 grados Seno de 30 grados Vamos a La otra parte Dice El de 300 grados Recuerda que hay 90 180 Y hasta acá Llega 270 Entonces Para llegar a 300 Me faltan 30 grados De aquí Hacia acá ¿Sí? 10, 20, 30 Acá sería Aquí Y tendríamos Este Aquí sería Un tope Vamos al siguiente El ángulo de 45 grados Y 135 ¿Ok? Me ubico por acá 45 Acá sería 10, 20, 30 45 Veamos Y ubicamos acá el punto Este es el ángulo Este es el ángulo De 45 grados El punto P Coseno de 45 grados Seno de 45 grados Este punto Vamos al de 90 Que es prácticamente Perdón El de 135 Aquí hay 90 Aquí hay 180 Entonces Vamos a Ubicar acá 90, 100 110, 120 135 Es acá Bien Veamos Y acá De aquí hacia acá Hay 135 Grados Este punto P Sería Coseno De 135 Grados Seno de 135 Grados Vamos a Literal D Ahí dice Que es El ángulo De menos 45 Entonces El transportador Lo vamos a ubicar De esta forma Y vamos a Iniciar De acá ¿Si? Acá Sería Menos 45 Menos 45 Sería Por acá Y este Es el punto Es el punto Donde Sería igual A coseno ¿Verdad? Punto P Coseno De menos 45 Seno De menos 45 Grados El de Menos 135 Acá De aquí Y hacia acá Es menos 90 Entonces Ubicamos el transportador De esta forma Siempre Menos 90 Sería acá 100 Menos 110 Menos 120 Menos 135 Marcamos ahí Y la flechita Va para este lado Menos 135 Grados Este es el punto P Coseno De menos 135 Grados Seno De menos 135 Grados Sería Este Veamos Ese es el literal D Vamos con el otro 360 Grados Entonces Sería acá Menos Que un error Menos 235 Vamos a ver El de 360 Grados Recuerda Que la revolución Completa Es de 360 Grados El ángulo Completo Llega acá Este es 360 Grados Por lo tanto Acá Verdad No sería De este punto P Coseno Coseno De 360 Grados Coma Seno De 360 Grados Ahí está Este es el punto Vamos a ver Al otro Es 405 Ok Si aquí hay 360 Entonces Nos faltan Prácticamente 45 Grados Para llegar A 405 Si Entonces 360 Más 40 Son 400 Más 5 405 Entonces es un ángulo De 45 Para completar Acá Ok 10 20 30 45 Ok Entonces Tendríamos Esto Mira Y llegaría acá Este es el ángulo De 405 Acá En el punto P Sería Coseno De 405 Grados Seno De 405 Grados Y Vamos al otro 495 Grados Entonces 495 Recuerda Acá Hay una vuelta De 360 Si 360 Y Luego Vamos a ver Va Aquí hay 360 360 Más 360 370 380 390 400 10 20 30 40 50 60 70 80 95 Ahí está Ahí quedaría Ok Vamos a ver Acá Este es el punto Si Vamos a marcar Punto P El coseno De 495 Grados Coma Seno 495 Grados Entonces Tendría acá Y llegaría Hasta acá El ángulo De 495 Grados Vale Perfecto Veamos El otro Caso Es 540 Entonces Si acá Es 495 Ya Me faltarían Otros 45 Grados Acá Entonces Me quedaría De esta forma De aquí Hacia acá Exactamente Entonces Este sería El punto ¿De quién? De Coseno De 540 Grados Seno De 540 Grados Bien Vamos Entonces A la otra Parte En el caso 2 Dice Obtenga el seno Y el coseno De los siguientes Ángulos Utilizando el círculo Trigonométrico 0 Grados 90 180 Y 270 Grados Ok Entonces Empezamos ahí Para el 0 grados Es prácticamente Acá Mira Esto Nos indica Que el punto Es Vamos a colocarlo Acá Para el caso De literal A Entonces Sería El coseno El 0 grados Seno De 0 Grados Es Igual Al punto P 1 Coma Perdón Aquí sería 1,0 1,0 Esto Que nos Indica Fíjate Que el coseno De 0 grados Es igual A 1 Y el seno De 0 grados Es igual A 0 Literal B 90 grados Entonces Los 90 grados Está acá Mira 90 grados Entonces Ahí Vemos que El punto Es Coseno De 90 Grados Seno De 90 Grados Es igual Al punto Ahí sí Mira 0 Coma 1 Esto Significa Que el coseno De 90 Grados Es 0 Y el seno De 90 Grados Es igual A 1 Vamos al caso C 180 grados Entonces 180 grados Está acá Sería este punto El coseno De 180 Grados Seno De 180 Grados Eso significa Que es El punto P Menos 1 Coma 0 Es decir Que el coseno De 180 Es igual A menos 1 Y el seno De 180 Grados Es igual A quien A 0 Vamos al Último Que sería 270 Sería Acá El ángulo De 270 Sería Coseno De 270 Grados Seno De 270 Grados Es igual A que par ordenado A 0 Menos 1 Al punto P 0 Menos 1 Eso significa Que el coseno De 270 Es igual A 0 Y el seno De 270 Grados Es igual A Menos 1 Ahí entonces Finalizamos Bendiciones A todos